Conseguir, no sirvo, obviamente todos estos tipos de cosas te hacen dudar de tus capacidades de ti misma como artista y me costó todo ese proceso de depresión que está congelada, no podía poner nada en mis redes sociales, dos años en las redes sin moverse entonces, gracias a Dios, después de dos años y medio que estuvo el señor tratando de bloquearnos, a juez dictó sentencia a favor, ahí tengo los papeles y en este momento yo ya estaba trabajando para una empresa transnacional cervecera, yo me titulé de Administración y Estrategia de Negocios entonces ya tenía años trabajando y cuando me liberaron pues empecé, dije no, pues sigo subiendo mis videos de COVID y viral, el primer medio que subí más de 40 millones y empezamos viral, 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 viral en las redes sociales, gracias a la gente y fue ahí donde dije, ok, ya pasé lo peor, ya pasé todo esto, quiero, no quiero, sí quiero, estoy dispuesta a lo que venga y desde entonces no hemos parado Buenas tardes, un ruido de Rican Melo Ortega, ¿quién elige tu vestuario de ti o en qué te inspiras para tus vestuarios? Me inspiro mucho en las tendencias que andan, pero creo que mi peculiaridad como ya ves es que siempre me han gustado mucho los brillos entonces tengo un asesor de imagen y un diseñador y ellos me dicen, se llama Vincent, es un diseñador de Ciudad de México y él me ayuda como, oye esto estiliza mi cuerpo, esto no, le voy a poner aquí unos cristales y entre los dos elegimos, yo le mando como una idea y luego me dice, ah, ¿sabes qué? Sí, de repente hasta yo dibujo mis bocetos y le digo, oye, me lo imagino así, así y luego me dice, ay, aquí le ponemos y entre los dos vamos haciendo esto Felicidades, es precioso Gracias Alma de imagen latina, ¿algún día te gustaría diseñar como para las jóvenes que te siguen, que te inspiran? Sí, me encantaría mucho, la ropa me apasiona muchísimo, de hecho me la paso buscando así como que qué originalidad le puedo poner a muchos marros, a mis pantalones, a mis vestuarios entonces sí me gustaría mucho sacar mi línea de ropa y de maquillaje también Jairo Torres de Jairo TV Más después de escuchar esa historia que nos acabas de contar se ve que eres una mujer fuerte y empoderada tu canción por ti es una canción que también es empoderada y ayuda mucho a la mujer a no rendirse, a no caer en la tristeza ¿tú crees que toda tu música va a ser guiada en el empoderamiento de la mujer? Sí, sin duda alguna, sí, definitivamente, hermanas, aquí venimos a levantarnos y recuerden, no es lo mismo llorar entre billetes que pobres, hermanas y no es lo mismo llorar borrachas que hay en la cama todas solas y depresivas, ¿no? entonces, en la canción, yo soy una persona que siempre trato de buscarle a todo lo que podamos considerar negativo, siempre trae una persona que va a algo positivo entonces, si no lo trae, pues se perdió a tomarlo a la mejor manera y yo la manera en que sobrelleve mis, porque tuve una infidelidad en mi relación que está basada en esta historia y mi manera fue de que pongo mis amigas porque ya tenía muchos, o sea, tenía dos años también que no usaba shorts, no usaba escotes, no podía salir con mis amigas porque el hombre se enojaba, entonces, cuando yo descubro, o sea, cuando descubro la infidelidad y terminamos, y me doy cuenta de todo lo que había dejado de ser y que mi sencia estaba así apagada, chiquita, fue como que, hombre, vamos a unos oficiar que andaba haciendo, entonces de ahí salió esta canción y si casi, más de toda la temática, nada más una canción bien enamorada muy enamorada, pero las demás tienen el encuadramiento hacia, incluso una enamorada de esa provincia que te enamoras, te lo digo en serio, vas a ver, chiquitito todo bien empoderado ¿y estás enamorada ahorita? de acá, del señor honesto que te va aquí enseguida del más fiel del más fiel, este no es un cabezo así se porta bien el 30 de junio estrenas otra de tus versiones que viene con un tema que de verdad es como para dedicársela y abundar a quien dedicarle por tanto y por poder y se oye muy fuerte, pero realmente ¿qué te llevó y qué te motivó a darle con ese tema? y en este, en eso tan controversial que suele decirlo tan claro bueno, aunque no pareciera, esta relación de la que les hablo no fue la única o sea, fue una tras otra siempre he estado como que medio dañadona para andar estudiando el mismo patrón entonces, cuando yo empiezo a ir a terapia, a trabajar en mí, a hacer ejercicio a descubrirme yo como persona y que empecé a quererme, a tener mi amor propio descubrí lo valiosos que realmente somos como personas y lo que no debemos tolerar en ninguna relación tanto hombres como mujeres entonces, ahora que estoy del otro lado y veo que amigas muy cercanas están pasando por lo mismo y que ya les dije una y otra vez de que, amiga por favor, ay no y está haciendo este, es que soy yo, no viví y te lo está haciendo así, y lo que les digo y te va a pasar este, y les pasa soy como la mamá ahí de las amigas entonces, como que el ver que no me siento así y seguir viendo que siguen con el mismo patrón y así entonces, me hizo como pensar en esta canción en mi historia, pero ya en mi cara de mis amigas y porque dice mis amigas me decían que a ver a los ojos, que las habla de un machista, infiel, viajero y mentiroso que me va a acabar la luna entonces, es como que yo de amiga les digo oigan, tengo dos que les digo oigan, neta, que agarren la onda ya, por favor y no me acercas ni en eso está inspirada esta canción les hacemos mucho éxito muchas gracias mira, te felicito desde que nada yo soy Teresita Ávila de espectáculos al día la cubana más mexicana y te escuché decir ahora que tú vas a hacer tu primera presentación acá en los Estados Unidos es tu primera incursión acá ¿cuáles son tus metas aquí? porque ha llegado a un mercado muy importante que es aquí Los Ángeles tienes un mundo por delante ¿qué visualizas tú para ti? porque eres de mucha visualización que ya te veo que tú ya te has caído pero ahora es tu momento yo lo visualizo sin duda primero que nada que el show que preparamos para este viernes aquí en Los Ángeles les va a gustar está pensado totalmente en la gente de aquí esperemos que les guste para mí es un reto también porque es todo nuevo para mí en México ya sé cómo más o menos funciona la gente si vamos a tal estado les gusta más como la cumbia si vamos a acá les gustan más los corridos pero acá en Estados Unidos es como realmente va a otro país o sea la cultura aunque hay muchos mexicanos pues no sé cómo reaccionan acá ante ciertas canciones pero está el Centrist hecho con mucho cariño y yo de verdad creo que se lo van a pasar muy padre está basado también en mis gustos personales y sé por qué mis gustos coinciden con los de mucha gente que vienen de donde pismo que yo que siento trabajadora luchona y que al igual que todos los mexicanos que estamos aquí yo también veo de otra manera pero al mismo tiempo persiguiendo mi sueño americano que es porque está en los Estados Unidos muchas gracias vamos con una pregunta más así ¿cuál le está el saludito? ¿puedes apuntarnos un poquito qué espera o qué sorpresa le vas a dar a tus fans o al público y hablarnos dónde sería esta próxima presentación tuya aquí en los ángeles pues la próxima es aquí el 16 en Pico Primero Sports Arena y la del 17 en San Francisco California que esta rompió todas mis expectativas porque es en un crucero que vamos a pasar por abajo del Golden Gate entonces nunca imaginé que fuera a tocar como en un barco quiero saber cómo es esa experiencia pero por lo pronto en esa pues voy a festejar mi cumpleaños porque cumplo a las veras 12 el sábado entonces voy a estar tocando mientras me voy a autocantar las bañanitas entonces vamos a festejar el cumpleaños ahí y lo que yo espero y preparé es para que la gente piste y baile y que se levante la polvadera de la arena porque a mí me gusta que haya zapaquedas ahora te pica de nuevo Yane mencionaste anteriormente que estuviste en sobrepeso yo quiero preguntarte lo siguiente ¿qué fue lo que te motivó? ¿qué fue lo que o no en tu vida la decisión de bajar el trabajo personal sobre tu amor propio te hace ver las cosas que le hacen bien a tu cuerpo y lo que no la carrera que yo llevo es muy pesada físicamente desveladas no comes a tus horas comes lo que puedes a lo mejor das una comida y esa comida son unas galletas o una hamburguesa entonces ¿qué me hizo? primero que nada el respeto que le tengo a mi cuerpo que sé que es el que me ayuda a lograr es mi templo es el que me ayuda a lograr todo lo que me hace feliz a mi corazón y a mi mente entonces ¿qué es lo primero que tienes que hacer? cuidarlo y el sobrepeso que trae problemas en el corazón presión arterial es decir todo lo que ya no sabemos entonces a partir de mi amor propio de decir oye yo tengo que estar bien para mi público tengo que estar bien para poder soportar todo lo que mi carrera implica fue lo que me hizo no ponerme dieta de una hoja de lechuga y un pollito no aprendí a comer bien empecé a ver qué nutrientes le hacían bien a mi cuerpo cuáles no cuáles me causaban hasta gastritis cuáles me hacían sentir más con más energía pero todo saludable de hecho por ejemplo yo soy más fan de comerme la proteína natural que la de volví si me toco con la proteína como por agarrar mi latita de uno una ropa de una noche como porque al final de cuentas el cuerpo es el que nos ayuda a lograr todo entonces fue eso el amor propio felicidades gracias nos vas a cantar un poquito ¿verdad? claro pero antes nosotros nos toca cantar el día sí ¿verdad? así tiene una vez por la mañana tiene una vez todas las ores y en la fila del bautismo cantarón los mis señores feliz cumpleaños feliz cumpleaños que empiece la celebración feliz cumpleaños muchas gracias muchachos que bonito cantar que los disfruten mucho más el crucero muchas gracias ahí tengo cabrón en la vez una subvencia ¿por qué no tocas con las mañanitas si nosotros te cantamos? bueno cante su canción cantamos pero vamos a cantar las mañanitas a ella por la mañana